Y desde el Ayuntamiento de Pedro Abad te invitan a que este lunes 30 de agosto participes en la piscina municipal en una fenomenal actividad de acuallín. Habrá dos sesiones, la primera a las 10 de la mañana y la segunda a las 11 y media. El precio es de solo 3 euros, monitores especializados, plazas limitadas, inscripciones en el teléfono 615 55 80 66. Actividad de acuallín en la piscina municipal de Pedro Abad el lunes 30 de agosto a partir de las 10 de la mañana.